. Más que claro y evidente. Sospechas, escándalo y un duro revés para Matías Morla y Diego Maradona. Un nuevo escándalo explotó este miércoles en la familia Maradona. . Jorge Rial sentó en su programa, Intrusos, a tres de las hermanas de Diego, que estuvieron acompañadas y al parecer, asesoradas por el abogado del 10, Matías Morla. Y la presencia de las mujeres, que destrozaron a Dalma, Gianina y a Claudia Villafañe generó sospechas. . Mira los comentarios que explotaron en las redes sociales al final de la nota. . Esta tarde, Kitty Lili y Ana Maradona generaron un terremoto en Intrusos con sus comentarios sobre la vida del 10. . En la charla destrozaron a Dalma y a Gianina Maradona. . Por supuesto, el principal blanco de los dardos fue Claudia Villafañe. . En las redes sociales, el hashtag Almohadilla a los atros Maradona e Almohadilla Intrusos fueron trending topics. . Sin embargo, la visita de las hermanas del DT generó algunas sospechas entre los televidentes. Kitty afirmó sobre Claudia que, le decía a Diego que si él las reconocía, iba a perder vínculo con sus hijas. . Pero en las navidades Diego lloraba y no sabías por qué. . . Iba a brindar al fondo de mi casa y yo sabía que era por ese hijo que él extrañaba. . Diego siempre tuvo ganas de reconocer a Diego Jr. . . Cuando ya estaban de novios formalmente empezó a cambiar un poco. . . Después nosotros éramos la familia pobre. . . Nos lo hacía notar. . . . . Diego nos llevaba a Italia, ella se compraba todo y a nosotros nada, porque nosotros estábamos ahí de agregados, aseguró en otro pasaje Lili. . 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 Hasta le cortó la cobertura médica a don Diego, dijo que no había plata. . . . Cuando Diego estaba quebrado en Cuba, ella compraba departamentos en Miami, indicaron. . 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 ¡Sick!, exclamó una usuaria. Las hermanas cruelas de Bill del Drogon Maradona, ahora son re cool.Y calzón con la rocha. Impresentables estas mujeres. . Una vergüenza que hayan estado todo el programa con esas conventilleras, agregó otra. . Morla dice Diego dio la orden a la moadilla las atras Maradona que vergüenza dan esas mujeres, . 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